Hola a todos, se acerca el gran premio de Aragón, gran premio especial, llegamos en un buen momento de forma, líderes del mundial y sobre todo con vosotros en la grada seguro que sentir ese apoyo, ese calor y irá bien y aparte de todo esto el jueves ya empezará el fin de semana muy emotivo porque me dedican una curva en Aragón, uno de mis circuitos favoritos, una de mis curvas favoritas la curva 10 y lo podré compartir con todos vosotros, aparte de todo esto el fan club os prepara como cada año alguna sorpresilla y una de ellas es que si venís aquí con la entrada de la grada del fan club del gran premio de Aragón tendréis un pequeño detalle, podréis ver también estarán aquí los 5 trofeos que he ganado durante estos años en el mundial, dicho esto seguro que arrancamos bien el fin de semana y tendremos mucha suerte, lo espero disfrutar con vosotros, adiós